¡Buen día! Para revisar nuestras calificaciones trimestrales, debemos ingresar a nuestra plataforma de Sistema 1 de la manera habitual. Una vez dentro, nos vamos a ir a este ícono que dice Mis Notas. En Mis Notas se nos extiende una boleta en la cual podemos revisar nuestras calificaciones globales tanto de la clase C Español como de la clase B English. En este ícono podemos cambiar de trimestre cuando así sea necesario. Podemos exportar la boleta a PDF para poder revisar de manera particular a qué se refiere nuestro promedio global tanto de C Español como de B English. Aquí podemos ver nuestras calificaciones más detalladas, viendo el promedio que se genera después de ser la sumatoria de todas ellas. También podemos consultar las calificaciones que tenemos todos los días en cada una de las actividades. Nos iríamos a Mis Clases, presionamos el ícono de Actividades, presionamos en Anteriores y ahí podemos ver todas las actividades que se han ido generando durante nuestras clases en C Español o B English. Esta información está disponible todo el ciclo escolar. Nos vemos a la próxima.